¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alexo! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Con cuidado. ¿Estás bien? Ahí voy, ahí voy. Se viene, se viene. Seguimos vivos, seguimos vivos. Por abajo, por abajo. Venga, venga. Seguimos, seguimos. Seguimos vivos. 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 Seguimos vivos vivos. Seguimos vivos vivos vivos. Gracias. 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 Venga, vivo, vivo, vivo. el extremo Gracias. 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 Gracias.